Yo lo presentí ¿Y quién será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir Una experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es tan triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y al sufrir he vuelto a dar soledad Si te quieres marcar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Eduardo León En Colombia, Dios mío Dejando lo que yo guardaba para ti Un día amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás ¿Por qué? Y tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás recordando el amor Y hoy tú quieres dejar y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señora, ¿dónde estás? Señora, sin lución Llorando buscarás Llorando buscarás Momentos de pasión que me incomodrán Pero duran por días que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir es fuerte en la soledad Y no voy a llorar Y a partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás de ti Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marcar Yo no voy a impedir tus sueños De volar Un mundo más feliz Cuando vengas cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Dejando lo que yo guardaba para ti